Si la ves, pregúntale qué siente Si aún le queda algo de ese amor que nos unió Si la encuentras algo indiferente Entrale en razón y en este favor Háblale, insístele Que no se han hecho daño, que todo es mentira Dile que la quiero, que siempre fui sincero Dile que me estoy volviendo loco por una tontería Dile que navego entre el amor y el miedo Dile que me está matando esta melancolía Dile que la quiero Dile que soy sincero Dile que me está matando esta melancolía Si la ves, recuérdale qué tiene De par en par las puertas de mi corazón Dile que mis lágrimas no entiende ¿Por qué no se han hecho daño, que todo es mentira? Dile que la quiero, que siempre fui sincero Dile que me estoy volviendo loco por una tontería Dile que navego entre el amor y el miedo Dile que me está matando esta melancolía Dile que la quiero, que siempre fui sincero Dile que me estoy volviendo loco por una tontería Dile que navego entre el amor y el miedo Dile que me está matando esta melancolía Dile que la quiero, que siempre fui sincero Dile que me estoy volviendo loco por una tontería Dile que navego entre el amor y el miedo Dile que me está matando esta melancolía Dile que la quiero, que siempre fui sincero Dile que me estoy volviendo loco por una tontería Dile que navego entre el amor y el miedo Dile que me está matando esta melancolía Dile